Música Bajo el principio de mejora continua, Corben desarrolla una evolución permanente en su diseño. Este es el principio de accionamiento de la línea Corben Plus, que hoy en día es nuestra línea de desarrollo de amortiguadores estándar, que recibió mejoras en su desarrollo desde el punto de vista funcional. Por ejemplo, tuvo cambios de diseño en la parte de retenes, en cuanto a prevención de pérdida de fluido hacia el exterior y confiabilidad de esta manera del producto una vez que está trabajando. Tuvo cambios de diseño en componentes como buje interno de guía, banda de recubrimiento de pistón, todos los elementos que trabajan a la fricción en el interior del amortiguador, de esta manera lograr un mejor resultado de durabilidad y de confiabilidad del amortiguador en su conjunto. Ciertas suspensiones que pueden llegar a tener tendencia a trabajar muy extendidas necesitan de algún sistema interno que prevenga impactos del amortiguador a la máxima apertura. Esto es lo que Corben desarrolló como el sistema Power Coil o resorte anti-impacto, que asegura un límite elástico al recorrido máximo del amortiguador, de esta manera cuando ciertos vehículos en situaciones de, por ejemplo, pozos profundos, bajadas de lomos de burro, etc., pueden llegar a golpear el amortiguador al abrirse al máximo. Justamente este elemento reduce impactos y mejora el confort final de marcha. ¡Suscríbete al canal!